Estamos organizando una rifa solidaria que en realidad la organizan mis vecinos solidarios, ¿verdad? Y junto, conjuntamente con los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos de la Parroquia Santa Librada, tenemos 20 hermosos premios que han sido completamente donados y se estaría sorteando el próximo 4 de octubre a las 18 horas a través de un Facebook, que vamos a estar haciendo un Facebook Live desde mi cuenta personal de Facebook de Catalina Vera, para que toda Villarrica y todo lo que esté más allá, inclusive, puedan colaborar. Cuesta tan solo 5.000 guaraníes la rifa y todo lo recaudado va a ser a beneficio de mi mamá, ya que el tratamiento de cáncer es un proceso bastante largo, como todos saben, ¿verdad? Entonces, y también doloroso. Entonces, como yo siempre le digo siempre a la gente de todo corazón, que puedan elevar sus oraciones para que a mi mamá le salga todo bien y para que a nosotros como familia nos dé la fortaleza de poder seguir adelante con esta enfermedad que se le detectó hace poquito nada más, ¿verdad? ¿Cuánto se le detectó a tu mamá? Hace dos semanas exactamente, Néstor, que le detectaron a ella el cáncer en la tiroides y entonces, evidentemente, los doctores en el INCAM, ¿verdad? Porque ella está siguiendo el tratamiento en el Hospital del Cáncer, en Aregua, y le dieron una fecha muy próxima para la operación para que ese cáncer no se expanda, ¿verdad? Entonces, lo que evidentemente dijeron los médicos es que ella necesita una cirugía pronta, entonces le marcaron para el 26 de septiembre ya, ¿verdad? La fecha se tiene que someter a la operación. Así mismo, si Dios permite, en esa fecha estaría sometiéndose a la cirugía y también ya después los tratamientos posteriores que estaría siguiendo de acuerdo a las indicaciones del médico, porque lo que más pedimos a Diosito, ¿verdad? Es que no haga metástasis en ninguna otra parte del organismo. Como todos sabemos, el cáncer muchas veces es muy agresivo y con el tiempo quiere reaparecer otra vez y todo eso, así que hay que cuidarse muchísimo, cuidar todas las indicaciones que da el médico y eso es lo que estamos haciendo. Ahora estamos yendo, viniendo a Aregua, entonces es para costear todos esos gastos del pasaje, del viático, de los estudios, de todo lo que conlleva realmente una cirugía. Sabemos que la salud es muy cara en Paraguay y en todas partes, evidentemente, pero gracias a Dios hemos encontrado personas muy solidarias que nos han ayudado y acá en Villarrica, nosotros sabemos el corazón solidario de la gente, entonces les pedimos que puedan colaborar con nosotros comprando esa rifa. Se pueden comunicar conmigo al 0982-988-258. Tantas llamadas y mensajes entonces para que las rifas. Así mismo, o cualquier giro de repente que puedan hacer, dicen, yo soy de Tuyutimío, yo soy de Mocayatú, yo soy de Guarotú, porque yo estoy acá en el barrio San de Libra, también estoy haciendo delivery, si es que me dicen, bueno, mira, yo estoy en tal parte y quiero dos boletas, quiero cuatro boletas, yo voy a estar acercándoles con muchísimo gusto hasta su domicilio. Hoy en día nos manejamos por ubicación, así que es mucho más fácil de llegar. Y más que nada, darle ya las gracias de antemano por estar rezando ya por la salud de mi mamá. Ahora la oración es muy importante, nos fortalece y nos da vida para seguir adelante con nuestros sueños, porque mi mamá también es una persona todavía joven. ¿Cómo es que está también de salud? Vemos que es fuerte también y de repente hace unas tareas en la casa también. Sí, así mismo mi mamá, gracias a Dios, es una persona súper guapa, súper alegre, súper entusiasta. Por eso, todas las cosas con una fortaleza tremenda y una fe inquebrantable hacia Dios. Entonces yo creo que eso es lo que la mantiene así a ella, tan fuerte, tan... Inclusive ella es la que de repente nos está otra vez animándonos, está diciendo que todo va a estar bien y cosas así. Entonces mi mamá es una persona excepcional, se llama Juana Maximina, mi mamá. Así que si quieren ponerle sus oraciones para que lo puedan hacer, ¿verdad? Porque realmente en estos momentos, con todo, Néstor, lo que hemos visto y audiencia, con todo lo que hemos visto en el INCAM, muchísima gente enferma, con muchísimos problemas de salud, otros que están solos, de diferentes puntos del Paraguay van al INCAM para seguir su tratamiento de cáncer, ¿verdad? Gracias.